Lorena, Gauss es una académica en Estepona que es muy mala bueno, la académica de cero es mejor pero es un método para resolver sistemas de ecuaciones de 3x3 entonces, voy a poner ya las soluciones y me las voy a inventar vale, por ejemplo voy a poner x más y más z 2 x menos y menos z espérate, que no me gusta menos 2z sería 2 menos 1, 1 más 2, 3 y 2x menos y más 3z sería 2 por 2, 4 menos 1, 3 menos 3, 0 esto es muy fácil muy fácil muy fácil muy fácil tú le llamas a cada ecuación f1 f2 y f3 ¿vale? y ahora lo primero que tienes que hacer es operar la f2 con la f1 para que se vaya la x como cuando hacía reducción que resta las dos para que se te vaya una por lo mismo entonces ¿qué haría yo? pues yo haría f2 menos f1 ya lo voy a poner aquí debajo para que lo vea f2 menos f1 sería esta menos esta Lorena yo como no sé para restar yo prefiero cambiarle el signo a esta y sumar le cambio el signo a esta y la sumo y me da x menos x 0 menos y menos y menos 2y menos 2z menos z menos 3z y 3 menos 2 1 va pn y eso lo pongo aquí ahora esto cuando tú practiques te va a salir y ahora ahora viene el divertido ¿qué tengo que hacer? de la tercera con la primera primero es la segunda con la primera luego la tercera con la primera ¿qué hago con la tercera y con la primera? para que se me vaya la x tengo que hacer la tercera menos 2 veces la primera ¿vale? lo voy a hacer para que tú lo veas f3 menos 2f1 f3 es 2x menos y más 3z igual a 0 y menos 2f1 sería multiplicar esta por menos 2 menos 2x menos 2y menos 2z igual a menos 4 ¿por qué multiplico esta por 2? para que al sumar 2x menos 2x se me vaya y quede 0 es reducción pero con 3 2x menos 2x 0 menos y menos 2y menos 3y 3z menos 2z más z esta ecuación le gusta al alcalde este polo 0 menos 4 menos 4 ¿vale? entonces la tercera sería menos 3y más z menos 4 la primera no la he puesto pero la pongo y ahora viene el paso guay del paraguay ¿qué hago para quitarme aquí la i? esto ya esto ya es reducción lo menos entonces tendría que multiplicar la primera o sea la tercera por 2 para que al multiplicarla me dé 6 y restarle de multiplicar la segunda por 3 para que también me dé 6 hay otra manera más fácil si porque si multiplico esta por 3 menos 3z más 3z es 0 es más fácil ¿no? ¿cómo lo hacemos? con la i o con la z yo te digo porque el método genera es hacerlo con la i pero si tú ves que la z te queda más fácil pues lo hace con la z punto esto sería 3f3 más f2 lo voy a poner aquí abajo 3f3 sería 3 por esta sería menos 9i más 3z igual a menos 12 y f2 sería menos 2i menos 3z igual a 1 y al sumarla me queda menos 9i menos 2i menos 11i 3z menos 3z es 0 y menos 12 más 1 es menos 11 así que te queda que la i vale 1 o sea que al final te queda esto x más i más z igual a 2 menos 2i menos 3z igual a 1 y te queda i igual a 1 y ahora una vez que tiene la i tira para arriba ¿cómo? pues sustituye la i aquí y te queda menos 2 por 1 que es la i menos 3z igual a menos 1 queda menos 3z igual a menos 2i menos 3z igual a menos 1 espérate que lo estoy flipando ¿cómo que no lo estoy flipando? te digo yo que lo estoy flipando hay que he puesto menos 1 es más 1 por eso lo estaba flipando ahora menos 2 pasa aquí sumando y es 3 y z me da 3 entre menos 3 menos 1 y ya que tengo la i y la z puedo coger este sustituir x más i que es 1 más z que es menos 1 es 2 queda que x vale 2 2 1 tira 2 3 3 2 y 3 5 6 4 6